Muy buenos días, en este miércoles 6 de marzo ya estamos a mitad de semana y parece que a partir de aquí las lluvias van a volver a acompañarnos como esperamos que ustedes nos acompañen en este repaso diario de las noticias que estamos trabajando hasta ahora. Y vamos a comenzar este espacio de información con la inauguración de la exposición La Mujer y su Historia, que tuvo lugar ayer en el Palacio de los Niños de Don Gómez por parte de la Asociación Violetas de Izquierdas. Una exposición esta que trata de reubicar el papel de la mujer en la historia de la humanidad a través de algunos nombres que se han ido olvidando. Lo explican mejor las representantes de la asociación que nos cuentan qué clase de historias nos vamos a encontrar en esta muestra. También se ha conseguido lo que es la mujer que consiguió el premio Nobel el año pasado de La Paz, que de hecho ahora mismo está encarcelada por el tema de querer la libertad de poner o no poner velo o que cada mujer pudiera llevar sus creencias religiosas hasta donde ella quisiera, sin castigo ninguno. E incluso se ha hecho una especie de homenaje para las mujeres palestinas que han tenido muchas luchas, muchas penurias, incluso muchas de ellas hemos visto diariamente de que han sido castigadas con la tigazo e incluso con la muerte. Ya han escuchado un pequeño adelanto de lo que será y de lo que es esta exposición y también ayer el Grupo Municipal del Partido Socialista en Andújar presentó su campaña con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo recordamos, y que lleva el nombre de Acelera por la Igualdad. En el acto intervinieron la concejala Rosa Reche, la secretaria general del Grupo Municipal, Micaela Navarro y el portavoz del Grupo Socialista, Manolo Vázquez. Desde el PSOE de Andújar nos sumamos un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a través de una campaña de redes sociales que pone enfoco sobre las mujeres adolescentes y jóvenes. En este 2024 Naciones Unidas ha utilizado el eslogan Invertir en las Mujeres, acelerar el progreso, ya que para lograr la igualdad de género y el bienestar de la mujer en todos los ámbitos es más crucial que nunca intervenir en políticas de igualdad y en materia de género, para generar economías prósperas y conseguir un planeta saludable. Es fundamental que seamos conscientes que a pesar de todos los avances nos enfrentamos a un desafío clave, ya que no existe financiación suficiente en materia de género. El tiempo apremia y la igualdad de género es el mayor desafío actual en materia de derechos humanos. Hemos escuchado ahora mismo a la concejala socialista Rosa Reche y ahora les contamos que dentro de la oferta educativa y formativa en la que se enmarca la actividad Visita Radio Andújar, que como saben estamos llevando a cabo con todos ustedes y con los más pequeños, a los que por cierto también podrán escuchar hoy, se encuentra también la iniciativa Legado Andalusí. Esta actividad que se desarrolla por primera vez en nuestra ciudad ha comenzado por Elías Jándula y hoy y mañana llegará al Colegio Madre del Divino Pastor. Escuchamos a la directora de Elías Jándula en Carniper Álvarez. Con el Legado Andalusí los alumnos van a aprender algo más práctico, porque están muy bien los libros, pero con la práctica y lo visual me parece que entra mucho mejor para ellos. Y nada, desde El Jándula he encantado de tener todas estas iniciativas que hace el Ayuntamiento y participar en ellas, que es lo que debemos hacer. En nuestros informativos les ampliaremos el resto de calendario de esta actividad, pero ahora vamos con la Asociación Cultural Andújar, que como ya saben sigue con su ciclo Grito de Mujer que se abrió el pasado fin de semana en nuestra ciudad. También saben que tuvimos una entrevista con su presidente Juanjo González y con su tesorera Ana Alvada Alejo, en la que nos explicaron en qué iba a consistir este año la iniciativa, pero también tuvimos ocasión para hablar sobre igualdad de género. No tolerar esto de donde termina mi libertad empiezo la tuya, empieza la tuya, no. Que seamos libres de tomar decisiones y que inculquemos, como bien ha dicho Juanjo, desde pequeño a nuestros hijos en casa, que no es niño o niña, somos personas y tenemos derecho a todo. Eso era solo un adelanto porque ya saben que a la una de la tarde y a las nueve de la noche podrán escuchar lo que dio de sí esa entrevista. Ahora vamos a recordarles las citas que tenemos escritas en nuestra agenda para hoy. Tomen nota porque esta tarde a las siete, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, el Café del Alzheimer presenta un libro de poesías contra esta enfermedad. También tendremos a esa misma hora, siete de la tarde, pero el día siguiente, siete de marzo, la quinta entrega de los galardones Iguala, organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas, IRIS, y en la que colaboran tanto el Ayuntamiento de Andújar como el Grupo Municipal del Partido Socialista. Y la última cita está dedicada a los más pequeños, ya que a partir de las nueve y media de la mañana, es decir, en un ratito, tendrá lugar en el campo de fútbol José Luis Mezquita el séptimo torneo interescolar de balón prisionero. Y hasta aquí ha llegado nuestro avance informativo, ya saben que todo esto y un poco más se lo ampliaremos en nuestros informativos de la una de la tarde y de las nueve de la noche. Mientras tanto, sigan acompañándonos en nuestra programación o si quieren escuchar algo que se hayan perdido, ya saben también que lo tienen disponible en nuestra aplicación o si quieren seguir pegados a la actualidad, pueden hacerlo desde nuestras redes sociales. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos un día más. Disfruten de este miércoles. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar.